¡Aquí es donde diseñan los planes! Una estancia acogedora, bien iluminada y fortificada. Yo solo aconsejo. Los planes son cosas de Seaworth y Ava. Pero sí, está ahí. Mi padre me dijo una vez que lo único que necesita un buen ejército es pan, agua y un mapa preciso. ¡Lasas! ¡Ah! Me alegra que hayas llegado, Seolbert. Gracias a Sigurd. Un guía excelente y mejor compañía. Me contó unas historias increíbles. Las mejores hablaban de ti. Ojalá no me haya dejado en vergüenza. Eran auténticas proezas. Lamento interrumpir, Eivor. ¿Qué pasa con Leicestershire? La alianza es firme. Los hijos de Ragnar son amigos de nuestro clan. Me alegro de oírlo. Habéis hecho bien. ¡Ah! Eivor, no sé si lo sabes. Alguien ha montado una tienda afuera. Un comerciante, creo. Ya lo he conocido. Un joven llamado Reda. Algo extraño, pero encantador. Será una grata compañía, creo. Espero llegar a conocerlo mejor. Un comerciante, creo. Un comerciante. Un comerciante. Gracias por ver el video.